Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La alcaldía de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, solicitó a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, a través de una carta, la realización de una auditoría a su gestión municipal, que abarca desde mayo de 2020 hasta abril de 2024. En la misiva, Guzmán pidió a Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas, que incluyen a la alcaldía de Santo Domingo Norte, en el programa de entidades a auditar en el año 2024, en atención a los altos niveles de transparencia, eficiencia y responsabilidad del ejercicio de sus funciones como servidor municipal. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.